El Su-35 Rusia apareció de repente cerca de la base estadounidense. Un avión de combate Su-35 flanquer de la Fuerza Aérea Rusa acaba de aparecer por primera vez en el aeropuerto base de Kamisli, en el noreste de Siria. La aparición del Su-35 con el número 07RD es parte de un nuevo despliegue de armas rusas en la base Kamisli. La imagen publicada muestra que el Su-35 está equipado con misiles aire-aire de alcance medio R-77, y misiles aire-aire de corto alcance R-73. Según el plan, Rusia desplegará al menos cuatro Su-35 en Kamisli. El Su-35 Siemens ha tenido una presencia regular en Siria desde la intervención de Moscú en septiembre de 2015, luego de una solicitud oficial del gobierno sirio. Antes de que el Su-35 apareciera oficialmente en Kamisli, la Fuerza Aérea Rusa desplegó una serie de helicópteros, aviones de transporte y armas a esta base. Las imágenes de satélite también han registrado al menos cuatro helicópteros de combate, y un avión de transporte militar Il-76 apareciendo en la pista de aterrizaje de la base Kamisli. Además, algunas fuentes dijeron que al menos seis helicópteros están presentes en la base de Kamisli para realizar misiones de patrulla en las regiones norte, noreste y centro de Siria. Mientras tanto, en el pasado, los helicópteros rusos solo aparecían en la base aérea de Meimim. Según el experto militar estadounidense Thomas Neudyk, este despliegue de aviones de combate muestra que es probable que Rusia esté convirtiendo activamente el aeropuerto de Kamisli en la segunda base aérea más grande de Siria después de Meimim. El ejército ruso utiliza la base aérea de Kamisli desde 2019. Lo especial es Kamisli, una importante ubicación estratégica muy cercana a las fuerzas estadounidenses en Siria, y ubicada justo en la frontera con Turquía. Junto con el aumento de la fuerza aérea de Rusia al aeropuerto de Kamisli en la provincia de Al-Azacá, el ejército estadounidense también aumentó la expansión de las operaciones en esta provincia, lo que generó preocupaciones sobre la posibilidad de un conflicto con el ejército ruso. El ejército estadounidense bloqueó deliberadamente el paso de vehículos militares rusos cuando pasaban por el distrito de Al-Malikiyá de la provincia de Al-Azacá. Los soldados de la policía militar rusa se encontraron con tropas estadounidenses en una de las principales rutas que conducen a la frontera iraquí. Al final, el ejército ruso bloqueó el camino del ejército estadounidense. El video publicado también muestra que los vehículos militares rusos apoyados por dos helicópteros, incluido un Mi-8, se han acercado mucho a los vehículos blindados estadounidenses. Después de la colisión, dos soldados estadounidenses resultaron heridos.